No tendría eso, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Estoy utilizando para esto. Entonces, vamos a continuar con el ejemplo precio. Nos quedamos en la gareza, en el tramo 2, ¿no? Y terminamos de colocar los datos, ¿no? Creo que ya todos los he colocado, ¿no? Estos son los datos para la variación del tramo 2. Y simplemente podríamos aceptarlo. Entonces, ya creé mi variación, tanto para mi tramo 1, para mi tramo 2, ¿no? Entonces, ya tengo mi variación para este tramo y para este tramo. Ahora, ¿qué me faltaría definir? Mi subestructura, ¿no? La parte de mis apoyos. Entonces, en componentes, me voy a la parte de subestructura. Veo que ítems tengo. Le voy a la parte de los... Vení, ¿no? A todo. Ya tengo un fijo por defecto, por ejemplo. Lo puedo modificar o lo puedo crear otro. Y me lo modifico. ¿Qué voy a tener que definir, por ejemplo? Voy a tener que definir los apoyos extremos. Ven acá. Los extremos. Y los de media, ¿no? El apoyo central. Entonces, simplemente voy acá y, por ejemplo, voy a definir mi apoyo central. ¿Cómo tiene que ser el apoyo central? Creo que es esta manera. Tiene que ser pico, ¿no? ¿Te acuerdas? El apoyo central todo va a ser pico, ¿no? Pico. Pico. Pico, ¿no? Para mi apoyo central. Estoy definiendo por grados de libertad y simplemente pongo. ¿Qué más me faltaría crear? Con un nuevo me faltaría crear mis apoyos de mis extremos, ¿no? Sí. Si bien es cierto, creé mi apoyo central y me falta el apoyo de los extremos. Entonces, simplemente voy en nuevo y ahora voy a crear un apoyo para los extremos, ¿no? Y de los extremos normales, ¿no? ¿Cómo están, no? Picos y libres, ¿no? Picos en los movimientos y libres para la rotación. Y simplemente voy a poner lo que sale por defecto, ¿no? Picos para las traslaciones y libres para las rotaciones. Entonces, estoy en la parte de la superestructura. Estoy en los braines que son los apoyos. Y creo uno, central y extremo. Primero voy a crear el centro. Central. Mi apoyo central. Voy a colocarlo todo fijo, ¿no? Pico, 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 pico. Para el apoyo central. Bien. Y para el apoyo de mis extremos, pico y rotación, ¿no? Bien. Y simplemente pongo... Ok, ¿no? Entonces, estoy en la superestructura y me apuse mi tendelos. Vení, ¿no? Ahora, ¿qué simplemente tendría que definir? Mi fundación lo puedo dejar por defecto, ¿no? Porque se recuerdan que cuando pongo fundación, por ejemplo, podría hacer simplemente todo fijo, ¿no? ¿Recuerdan? Para el suelo, ¿no? Yo asumo que tengo un suelo que es rígido y simplemente lo puedo poner fundación. Bien. Pero lo que me interesa es que todos en mí tengo que tener un bend, ¿no? ¿Cuáles son los bends? Los de acá. El de acá. Este de acá es el bend. Esta columna que no estaría cabezal, ahora tengo que definir el de acá, ¿no? Entonces, ahora pongo la opción del bend. Aquí está, ¿no? Miren. El abad, men, el abad, men y mi bend, ¿no? ¿Qué va a ser en el apoyo central? Entonces, simplemente voy acá y voy a cambiar. Pongo mi item. Pongo el bend. Y simplemente el que está por default voy a modificar. Cambio. Lo modifico. Lo modifico y veo. ¿Qué me dicen? ¿Qué datos me dicen, por ejemplo? ¿Cuál es un número de tu bend? Lo podemos dejar igual, por ejemplo, para el medio. Y me dicen, ¿cuál es su longitud de tu cap? Bien. ¿Cuántos números de columnas tienes? ¿Qué material tiene? Y si quieres modificar los datos de la columna. Entonces, primero, ¿qué tendría que ver? Por ejemplo, ¿cuántas columnas tengo? Uno, ¿no? Así queda igualito, ¿no? ¿Cuántas columnas tengo? Uno, ¿no? O sea, no es que sean dos columnas y una de acá. Esa es simplemente una columna. Entonces, lo dejo en una columna. ¿Qué propiedad tengo para mi capín? Mi viga cabezal que ya crece. Simplemente lo pongo viga cabezal. Y eso es la distancia de mi viga, ¿ya? De mi viga cabezal. Y veo la distancia de mi viga cabezal. Yo creo que aquí no lo menciona, ¿no? Y ahora de nuevo vamos a buscar el dato, ¿ya? Pero para ir avanzando, la distancia de mi viga cabezal. Estoy trabajando en 10, es 31, 802. Es 31, 802. ¿Sí? Y me dice, por ejemplo, puedes modificar los datos de esa columna, ¿no? Porque si bien es cierto, tú has definido cómo va a ser mi viga, pero no has dicho cómo va a ser tu columna. Entonces, simplemente pones modificar y mostrar los datos de la columna. Haces clic y te sale acá. Y aquí tú querrás poner, yo tengo una columna, pero tienes una sección que has creado, ¿no? Entonces, simplemente vamos a poner, ¿qué sección has creado? La sección. Columbre, ¿no? Ahora pones, ¿cuál es su alto, por ejemplo? Le voy a limitar. ¿Y acá? ¿Y acá, no? Tengo que ir a la cabeza de la columna, ¿no? Pero mucho más creo que pudo. Vamos a colocar ya. En alto, estamos colocando 47.5. En alto, estamos colocando 47.5. Y en la distancia, estamos colocando una distancia de 15.901. La distancia de 15.901. O una altura de 47.5. Y ya. A ver. Entonces, luego que hemos definido nuestras propiedades para nuestra columna, simplemente vamos a poner, ok, ¿no? Y, ¿se recuerdan de lo que les dije, no? En las condiciones de soporte, ya no vamos a poner una simplemente conectada en la parte de abajo, ¿no? Pero va a ser una conexión integral, ¿no? Entonces, simplemente acá, vamos a poner condición de soporte de esta viga va a ser integral, ¿no? O sea, la voy a centrar, ¿no? Mira. Bien, entonces, simplemente que vamos a poner estos distintos datos, ¿ok, no? Ok. Entonces, ahora que hemos terminado de modificar nuestros componentes de acuerdo a los datos de nuestro ejemplo, simplemente nos vamos a ir a cargar. Bueno, los cargos ya lo definió, ¿no? Tiene un camión M, tiene un camión K y tiene un camión S, ¿no? El camión S que era, también es especial, ¿no? Para más de un tramo, ¿no? Pero ya como el programa sabe que son dos tramos, ya lo definía no hay ningún problema. Y en clase de vehículos también, ya creó una clase de vehículos. Y nos vamos a dar cuenta que tiene todo, ¿no? Que estaría bien, ¿no? Para dos tramos, el camión y el tándar. Ya están todos. Simplemente estamos verificando. Y simplemente podríamos... Luego chequeamos los parámetros de carga que ha creado por defecto el programa, ¿no? Vamos a los patrones de carga. Ah, y ahí sí nos damos cuenta que no ha creado nada. Pero bueno, vamos a creerlo ahorita, ¿no? Pero antes de crear los patrones de carga, para seguir el orden que tenemos, luego vamos a hacer esto, ya los patrones de carga. Vamos a ir a aquel puente, ¿ya? Nos vamos a sentir un rato este paso y vamos a ir acá. Bien. Y vamos a ver nuestro objeto puente. Para todos los componentes debemos desintegrarlos, ¿no? Vamos a chequear. Estamos en puente. Se ha creado ya por defecto un objeto puente. Simplemente quiero modificar. Y me doy cuenta que ahora se aparece, ¿no? Un span 1 de tanta... de tanta dimensión. Y un span 2 de... a otra dimensión, ¿no? Hasta el span 1 está hasta 217. Hasta el span 2 está... en la mitad total, ¿no? Es decir, a 376. Simplemente yo le puedo cambiar. Y le voy a poner, por ejemplo, puente novela. Y el que más cambiaría es nada más, ¿no? Simplemente pondría... Ok, ¿no? Ok. Bien. Ya sabemos, ¿no? Que todas las opciones de acá están acá, ¿no? Entonces simplemente vamos a... El primero que vamos a hacer... En la opción de span, ¿qué vamos a agregar? Cuando hay una variación paramétrica, ¿no? Entonces hacemos clic en la parte que dice span, un gris obvio. Y nos sale esta pestaña. Y nos dice, ¿hay una variación paramétrica en el span 1? Sí. ¿Hay una variación paramétrica en el span 2? Sí. Entonces simplemente vamos a hacer clic sobre esto y vamos a colocar la variación paramétrica que hemos creado. Estoy, por ejemplo, en el span 1. Simplemente voy a hacer clic. Y se me abre acá, ¿no? ¿Y dónde está la variación paramétrica de nosotros? Está en la altura, ¿no? En el deck, ¿no? Bueno, la variación paramétrica, ¿recuerda, si está en qué? En la altura, ¿no? Entonces simplemente voy acá y busco mi altura. O sea, voy a hacer una variación paramétrica. ¿Qué variación paramétrica será? Variación del tramo. Ven de acá. Ven de acá. Para que sepan, no a tal posición o no a tal posición o no a tal. O también lo pueden ver acá. O sea, de este gráfico ya se... Se lo pone acá, ¿no? Ya. Entonces simplemente empezamos a... Empezamos a ir a los datos. Estamos agregando un nuevo tendón, ¿no? Vamos a hacer las propiedades primero como la otra vez. Y luego simplemente vamos a hacer una copia para los demás tendones. Ya. Entonces vamos acá. Y lo primerito, ¿no? Las unidades, ¿no? Estamos trabajando en las unidades... En Keep Inch, ¿no? Simplemente voy acá. Las unidades en las que estoy trabajando es Keep Inch. Listo. ¿Qué más necesito? Ay, me dicen ya. Otro. Vamos a empezar de acá para acá, ¿no? Se recuerda que todavía no hemos agregado ningún parámetro, ¿no? Pero lo bueno es que el programa siempre nos permite... Si nos hemos olvidado un paso, ahí mismo podemos solucionarlo. No tenemos que volver hasta cargas y crear patrones de carga. Simplemente acá, si no hemos creado, simplemente vamos a poner más. Y es como que nos bota los patrones de carga. Y aquí simplemente vamos a agregar el patrón de carga que nos hemos olvidado colocar. En este caso sería el patrón de pre-esfuerzo, ¿no? Un patrón de pre-esfuerzo. Un patrón de pre-esfuerzo. ¿Qué tipo va a ser? Va a ser el tipo pre-estrés, ¿no? Voy al tipo pre-estrés. Lo agrego. Y ya tengo. Patrón de carga de pre-estrés. Lo pongo OK. Y luego que lo he creado, ¿qué voy a hacer? Simplemente lo voy a selección. Arno. Listo. Ya. ¿Qué más nos faltaría cambiar? Acá. Estoy trabajando con la propiedad de M, tendones. ¿No? Está bien, ¿no? Hasta ahí está bien. Ya. ¿Qué dato más que tengo que poner? El área de los tendones, que lo tengo acordado. Ah, está por aquí. El área de los tendones. Está aquí dentro. Sí. Hay algunos datos que no se lembran. El área del tendón es 7, ¿ya? Unos datos creo que faltan ahí. El área del tendón es 7. Lo pongo como área de mi tendón. Así es. Luego, como el estrés, estoy considerando 202.5. ¿Y qué más tengo que ver? ¿Voy a modelar como carga o voy a modelar como elemento? Yo ya sé, ¿no? Y he visto que para modelar necesito modelar como elemento, ¿no? Modelar como elemento para que el programa nos permita calcular las pérdidas, ¿no? Entonces, yo voy a modelar como elemento. Entonces, simplemente voy acá y digo, yo voy a modelar como elemento. Y luego, ¿qué más necesito que ver? Los parámetros de pérdida, ¿no? Los parámetros de diseño. Por ejemplo, para los parámetros de pérdida. Como voy a hacer un análisis no lineal, ni en el final del tiempo, y en las propiedades también he hecho propiedades diferentes del tiempo, ¿sabes? Entonces, el programa esta vez sí va a calcular estas pérdidas, ¿no? Y como ya vimos, no queremos que lo duplique. Cuando el tendón sea modelado como elemento, los otros parámetros de pérdida, el grito, el fin, la relajación, se adicionarán, ¿no? Entonces, por eso pongo cero, ¿no? Si bien es cierto, en el segundo ejemplo lo pusimos, no lo iba a calcular porque estábamos haciendo solo un análisis normal, ¿no? Para carga viva, pero acá sí, ¿no? Entonces, lo ponemos cero. Y esto vamos a dejarlo por default, ¿no? Pero ya sabemos qué es el anclaje y la fricción, ¿no? Así como ya sabemos, tienen unas fórmulas y podríamos calcularlo exactamente para nuestro caso y lo colocamos, ¿no? En este caso va a ir por default. Ya. Ah, ya. Y luego simplemente que iríamos, punteamos, ok. Ahí, pero los parámetros de diseño aquí sí nos están dando como datos. El ducto donde van a pasar los tendones, nos están dando de datos que es de 6. Y lo colocamos. Entonces, luego de tener todas estas propiedades, igualito que hicimos en el ejemplo anterior, no simplemente vamos a hacer una copia, ¿no? De todo y simplemente vamos a variar nuestro layout vertical y nuestro layout horizontal. Entonces, simplemente nos vamos a ir a edit vertical layout. Entonces, voy a ver qué datos tengo para mi tendón 1, por ejemplo. Ya me voy para mi tendón 1. A 0 está 9, 2, ¿no? A 67 está 9, 2. A 134 está 5. A 172 a 0. A 217 a 5. A 284 a 11. Y a 336 a 8, ¿no? Entonces, simplemente vamos a poner eso acá. Entonces, me voy acá al programa y voy a colocarlo. ¿Cómo están variando, se recuerda? Entonces, variaciones son lineales, ¿no? Las variaciones que tengo acá son lineales. Lineal, lineal, ¿no? Entonces, simplemente voy a ir acá y voy a agregar. ¿Qué tipo voy a agregar? El tipo de segmento lineal. ¿Cuál va a ser la distancia? A 64.47. ¿Cuál va a ser? ¿Qué? ¿Origentarios de esa? Ah, las unidades. Estoy en plato, ¿no? Ya está bien. Estamos en plato. Estamos trabajando en keep con plato, ¿no? Ya, ahora sí. ¿A qué distancia va a ser ahora sí? A 64.47. ¿Cuál va a ser mi variación? De 9.2, ¿no? Negativo. Menos 9.2. Y pongo insertar abajo. Ahí es. Tenemos que poner qué tipo de segmento va a ser, ¿no? He dicho que va a ser un cambio lineal, así que le pongo lineal. Y ahora sí podría colocar insertar abajo. Y ya está cambiando, ¿no? Digo, ¿qué va a seguir? Y acá voy a seguir con un cambio lineal. Pero bien no va a ser de 64. Sino va a ser de... 134.9. Y con un cambio de qué? El mismo, ¿no? Simplemente lo podría insertar abajo. Listo. Y luego, ¿qué tengo? Tengo otro cambio. Pero este cambio de acá ya no va a ser lineal, ¿no? Sino va a ser parabólico, ¿no? Miren, lineal, lineal y de aquí viene parabólico, ¿no? Entonces, simplemente después de esto va a haber uno que es parabólico. ¿Qué tipo de segmento va a ser? Parabólico. ¿De cuánto va a ser mi cambio? De 172.05. ¿Y cuánto va a ser mi cambio en la vertical? ¿Ven? De unos 5.2. Y simplemente, ¿qué vamos a poner? Insertar abajo, ¿no? Ya. ¿Y luego qué va a seguir? Simplemente va a seguir otro punto de esa parábola. ¿Qué va a ser a cuánto? A 217.3 ¿A cuánto? A menos 0.8 Igualito, ¿no es cierto? Ahí va, ¿no? Ya se va cumpliendo la forma que tengo, ¿no? Y luego me dice que tengo otro punto que está a 242.2 242.2 a menos 5.2 Y tengo que insertarlo Y le vamos Y finalmente Tengo un último punto que es a 284.6 284.6 a 19.6 Todos estos datos están acá, ¿no? Acá, ¿no? Y ahí sería el último, ¿no? A ver Bueno, y el último punto que va a estar a menos 0.8, ¿no? Y el último punto que no va a estar a 0, sino a menos 0.8 Y el punto inicial ¿Está bien, no? Acá estará también menos 0.8, ¿no? Inicial está a menos 0.8 y final está a menos 0.8 Entonces, simplemente que le voy a poner Voy a poner MB Vamos a miss ¿Señor? Me Las Vamos a seguir elevated م M 1949 y Armin Vamos a seguir romp ¡Gracias! 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 Entonces simplemente Yo voy a ir acá Donde dice mover tendón Porque ya he hecho la vertical, ¿no? Me falta el horizontal Para no ir hasta la otra ventanita que es esto Simplemente de acá Voy a poner mover tendón Y te dice Todos esos tendones Es el alineamiento vertical que tengo para mi tendón Esas posiciones ¿A dónde lo quieres mover? Entonces vas a ponerle Quiero mover al centro de mi Viva, ¿ya? Tú vas a ponerle así Entonces le pones en mover tendón ¿Dónde quieres moverlo? Quiero moverlo al centro horizontal Selecciona qué viga Por ejemplo, para la viga izquierda Simplemente, ¿qué pongo? Ok, ¿no? ¿Qué? ¿De acá? El pongo para mover tendón Hacer que la pendiente del tendón sea la misma que la pendiente de la viga Entonces ponemos el título Entonces simplemente, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo está bien? Voy a poner Ok, ¿no? Y simplemente luego termino de poner Ok Sí, ok Sí, ok Bien Entonces ahora cuando ponga por ejemplo aquí ok para verlo Y pongo por ejemplo que me muestre mi tendón Va a estar acá Porque yo ya le he puesto desde el comienzo que está el centro O podría de nuevo estar en mi tendón uno por ejemplo Cuando lo modifique, ¿no? Podría ir a qué? A mi vid horizontal Le llamo, ¿no? Podría ponerlo, ¿no? Pero como yo quiero que esté simplemente al centro Lo pongo al centro, ¿no? Bien Entonces ahora simplemente ¿qué tengo que hacer? Me muestra mi tendón Me doy cuenta que mi tendón está correcto Ahí, ¿no? Y simplemente ¿qué tendría que hacer ahora? Este tendón, este tendón que tengo, ¿qué tendría que hacer? También ponerlo en la otra viga, ¿no? Entonces simplemente ¿qué puedo hacer? Una copia del tendón, ¿no? Puedo poner una copia del tendón Entonces, o simplemente puedo copiar el tendón a todas las vigas En este caso voy a poder agregar una copia del tendón Y te dice, ¿dónde quieres ponerlo, no? Es lo mismo que pusimos hace rato, ¿no? Es la misma opción, solo que está afuera, por así decirlo En el centro, ¿de qué? Si en ese rato se estaba en mi viga izquierda Ahora simplemente le puedo poner en mi viga derecha, ¿no? O simplemente desde el comienzo podía ponerlo a todas las vigas, ¿no? En mi viga derecha Simplemente le pongo Ok Entonces por defecto se va a crear un tendón 2, ¿no? Con lo mismo, ¿no? Y simplemente ¿qué pondría? Ok Y cuando pongo para mostrar Ahora tendría mi tendón 1 para Mi viga, una viga y mi tendón 2 para mi otra viga, ¿no? Y ya eso va a ir variando de acuerdo a las A lo que teníamos, ¿no? Ya Entonces simplemente ponemos Ok Ahorita tendríamos Ok Entonces hasta ahorita queríamos que haya creado Los tendones, ¿no? Que vamos a trabajar finalmente Ya Pero ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer copias, ¿no? Primero los de acá voy a poner lo que ya Recuerden Si salen con cancel se va a borrar, ¿no? Eso pónenlo acá porque Está seguro que ya lo he guardado, ¿ya? Ya Ahora 100 Ahora ¿qué tendría que hacer este tendón? Tendría que simplemente hacerle copias, ¿no? Para tener las mismas propiedades, ¿no? Y simplemente voy a variar mis alineamientos Entonces voy a definir mi tendón 1 y mi tendón 2, ¿no? Pero me doy cuenta que aquí tengo dos Dos tipos, ¿no? Por eso cuando le puse aquí en los datos A ustedes Les puse uno para un tendón 1 Uno para un tendón 3, ¿no? El tendón 1 está en una viga El tendón 2 está en la otra viga ¿Qué me faltaría? Mi tendón 3 Y mi tendón 4, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ya definí uno Ahora tengo que definir el otro, ¿no? Y ahí termina, ¿no? No uso mucho el tendón Entonces simplemente ahora, por ejemplo Voy a agarrar el tendón 1 Y voy a hacer una copia Ya Y simplemente Voy a poner OK, ¿no? ¿Qué le voy a cambiar, por ejemplo? ¿Qué voy a cambiar, por ejemplo, en el tendón 3? Llegó mis datos Simplemente voy a cambiar el área Entonces, mira Yo estoy trabajando en KeyInch, ¿no? Mi área es de 7 Y me dicen que mi tendón 3 va a tener área 9 Entonces, simplemente voy a cambiar el área de mi tendón Que ya no va a ser 7 Si no va a ser 9 Y luego que cambio el área Simplemente quería Editar mi qué? Mi vertical, ¿cierto? Porque recuerden O sea, todo es lo mismo, ¿no? Simplemente va a cambiar mi esto, ¿no? Uno era de este tipo Y el otro era de este tipo Ya Entonces, simplemente voy a ir al programa Voy a poner editar Mi vertical Y ya Por ejemplo, ¿a ti te interesan esos puntos? No te interesa, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué podrías hacerlo? Borra todo, ¿no? Y empezar desde el inicio Estoy trabajando en Flex, ¿no? Y por Flex Ya, entonces simplemente Pondría mis datos ¿Y qué datos voy a poner? Los que están acá, ¿no? Los que están acá, ¿no? Los que acá Es lo mismo que hicimos primerito, ¿no? Todo lo que tengo Simplemente lo voy a pasar Entonces, simplemente me voy acá Y voy a agregar Voy a empezar con una variación lineal ¿A cuánto? A 86.794 A 86.794 Y con una variación vertical de cuánto? De menos 9.4 Y luego simplemente voy a poner Insertar Abajo, ¿no? Ahí ya Pero inicialmente Este 0 No está en menos 0.8, ¿no? Está en cuánto? Está aquí abajo, ¿no? A menos 15, ¿no? Está en cuánto? A menos 15.82 82 Menos 15.82 ¿No? Estamos empezando, ¿no? Es el tendón de acá, ¿no? Lo que estamos haciendo Ya Aquí también lo podemos ver en los datos Ya sabemos En 0, en 15.82 Ya En 0 estoy en menos 15.82 Luego en el siguiente punto que sigue Es 86.794 A menos 9.4 ¿No? ¿Cuál sería mi siguiente punto? Mi siguiente punto sería A 115 115 115 Punto 665 115 665 ¿A cuánto está eso? A menos 9 puntos 4, ¿no? Nunca vamos a cuenta, ¿no? Bien y luego se mantiene constante, ¿no? Es la misma variación Y simplemente ponemos Insertar abajo, ¿no? Ya se va haciendo la forma que conozco Ahora tendría que poner mi siguiente punto Y según mis datos Mi siguiente punto, ¿a cuánto estaría? A 202.4 A 2 202.4 A 2 ¿Cuál sería la variación? Menos 15.6 Menos Menos 15 puntos Insertar Les quedan pocos puntos Mi siguiente punto, ¿cuál va a ser? 232 Punto 20 5 ¿A cuánto? A menos 15.6 Otro punto más que tengo Está a 321.744 Que va a estar a menos 9.4 Y es mi último Que también va a estar a menos 9.4 ¿No? Entonces, esto ahora simplemente Ahá Simplemente hago lo que tengo, ¿no? Sí Pero HBO Está a 3216 También va a estar a menos 9.4 ¿A qué 콘éирá? Solo Ahá ¿�� Está a menos 10.114 Lo Gracias. 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 5.5, tanto en el inicio, tanto en el final, inicio y final, al menos 5.5, luego simplemente yo pongo, ok, entonces ya quedé mi tendón, 3, yo tendría mi tendón 1, yo tendría mi tendón 2 y yo tendría mi tendón 3, yo iría para tener mi tendón 4, simplemente en blanco que no, porque mira, si yo veo hasta ahorita los tendones que tengo acá, me faltaría el de este lado, entonces el de acá por ejemplo, que a uno me da otro, ¿cómo se va a llamar el tendón 4? pero yo no estaría menos 5.5, yo no estaría 5.5, 5, ¿no? yo no estaría 5.5, ¿no? en el horizontal, el tendón 3, el horizontal, estaba menos 5.5, ¿no? menos 5.5, menos 5.5, y simplemente para mi tendón 4 estaría a 5.5 y 5.5, ¿no? Entonces, cuando he quedado mis 4 le pongo ok, y así queda mi 4, ¿no? Entonces, ¿estos tendones cuáles van a ser? Como su nombre ya los indicó, los tendones finales, ¿no? Pero yo no solo tengo tendones finales, también tengo tendones que utilizar para las secuencias de construcción, ¿no? Entonces, estos son los tendones finales. Mira que me faltaría definir los tendones para las secuencias de construcción, ¿no? Pero no hay ninguna función extraña, no simplemente estamos de acá, ¿no? Simplemente me van a decir usar el 7.5, voy a estar acá, voy a estar acá, voy a estar acá. De acuerdo a lo que vamos a avanzar con la construcción, vamos a empezar en el apoyo con esos tendones. Luego vamos a ir agregando novelas más a los extremos, otros tendones. Otras novelas más, otros tendones. Se va agregando otros tendones, otros tendones, otros tendones. Y finalmente se va a llegar al estrigo, ¿no? Entonces, simplemente ahora vamos a definir nuestros tendones. Pues son nombres 7.5. Por ejemplo, para eso también, para no marearnos mucho con los datos, están acá, en tabla. Lo hacemos puesto en una tablita. Acá, por ejemplo. ¿Qué dice? Tentando es usarse en la secuencia de construcción. Mira otra, ¿no? Y prácticamente en sus tendones no se pone sus nombres. Y no se pone solo para cada tabla. Y puesto la separación que van a tener. ¿Por qué tienen esos nombres? Uno, dos, izquierda. Tres, tres, izquierda. Cuatro, cuatro. Por eso, miren. Por eso, miren. Vamos acá, por ejemplo, al imagen. Ahí está acá. Ahí está aquí de las novelas. ¿No? Por qué unos tendones se llaman 7-7? Porque en el momento cuando vas a estar en el 7-7, van a estar acá. Otros en el 6-6. Tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete. Por eso, miren, simplemente es un hombre, ¿no? Desde el 11-7, desde el 11-10, hasta el 11-10. Entonces, ahora, ¿cuál es lo más importante para esos tendones? Lo más importante, ¿qué tendría que ser? Su longitud, que ya la tengo. Su área, que me está indicando, ¿y qué más? Y su ubicación, ¿no? Desde acá. La longitud, lo más importante vendría a ser, ¿qué? Esta longitud, esta área que tiene y su ubicación. Entonces, simplemente, nosotros tenemos los textos en el 4-6 y simplemente vamos a ponerlo en el dibujo, ¿no? Y lo analizo esto y simplemente creo. Es algo rápido para crear, ¿no? Primero, ¿con qué empezaríamos? Vamos a empezar con qué? Vamos a duplicar una propiedad, ¿no? Hay que no estar haciéndolo todo, ¿no? Entonces, empezamos, por ejemplo, con Nintendo 4. Simplemente vamos a duplicarlo para tener las propiedades. vamos a duplicarlo. Y con el número 6. Y lo que va a variar es que va a ser el área, ¿no? Porque estamos trabajando en un exponente. Tiene, por ejemplo, área 9. Y me dice, ¿cuánto es el área? Me dice que es 5, ¿no? Me dice que me ha de 5. Entonces, simplemente pongo área 5. Ya, ¿qué más variaría? ¿Qué significa tu lado que tiene? A ver, aquí, por ejemplo, ustedes tienen esta 1, esta 2. ¿Qué significa? Cuando ustedes tienen esta, esta de acá, por ejemplo. Recuerden, 187, 29, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Eso significa esto, miren. Que tengo, todo este es mi span 1, ¿no? Y todo este es mi span 2. Cuando me dice 187, significa que de acá a acá, en el punto 187, desde 72. Y ¿hasta dónde va a ir? Hasta el span 2, ¿hasta qué punto? Hasta el punto 29. Y el de acá es el mismo. Entonces, lo voy acá. En el de acá, simplemente, ¿qué significa? En el span 1, a la distancia 187, empieza ese tendón. ¿Y dónde va a terminar? En el span 2, ¿a qué distancia? A la distancia de 29.83. Eso significa, simplemente, igualito, el tendón 3, va a empezar en el span 1, a un 173.49, y va a terminar en un span 2, ¿a qué distancia? A 44, ¿no? Cero, ¿no? Ya. Entonces, ahora, simplemente, con esto, lo voy a modificar. ¿Y ahora, dónde modificaría la parte de los tendones? Acá, ¿no? La distancia. Ya. Primero, hemos modificado el área. Ya. Y también vamos a modificar la carga del tendón. Me están diciendo que el área va a ser 5, y como van a ser otros tendones para la secuencia de construcción, que es diferente, que no se van a quedar finalmente, también es 3. Y no va a ser 2.5, me dicen que va a ser 80. Para los de acá, ¿no? La secuencia de construcción. Este, por ejemplo, va a ser el primero que tengo, ¿no? El que va a ir la novela 1, la novela 2, para el lado izquierdo. Se va a llamar 1, 2, izquierdo. Hasta acá, ¿no? Mi 1, mi 2, izquierdo. Mi 1, mi 2, izquierdo. Hay 1, 2 izquierdo y hay 1, 2 derecho, ¿no? Porque tengo mi novela 1, 2, tanto para el lado izquierdo. Y tengo mi novela 2 para el lado izquierdo, ¿no? Y ya, empiezo a verlo. Cambio. Lo único que voy a cambiar, ¿qué va a ser? Mi área. Mi estrés. ¿Y qué más voy a cambiar? Mi inicio. Ya no voy a ir del inicio al final, ¿sí o no? Voy de un punto a otro punto. Entonces, simplemente voy a modificar. Ya no voy a poner desde el inicio del spam al fin del spam, sino que voy a poner que el usuario me lo diga. Igual acá. El final del spam no va a ser en el final del todo, sino mejor que el usuario me lo diga. ¿Dónde va a iniciar? El usuario me lo va a decir. ¿Dónde va a terminar? El usuario me lo va a decir. Ya no va a ser por defecto, ¿no? Entonces, el primer punto que va a ser igual, ahí estamos infinidades central, ¿no? Entonces, ¿ese punto que es 87,90? ¿Y dónde va a terminar? En 29,83, ¿no? En 29,83. Y ahorita se ve, y se dan cuenta, ya se está, como lo sabemos acá, por ejemplo, ya se está muy girando, ¿no? Pero falta arreglar esto, ¿no? Porque me dicen que simplemente es de 30 y 50, no hay ninguna forma rara, ¿no? Entonces, ¿ahora qué me faltaría hacer? En la vertical, ¿a dónde se va a encontrar? En la vertical me dicen que se va a encontrar a 0.4 plus. Entonces, simplemente pongo acá, ¿a cuánto? A menos 0.4 plus. Y A menos 0.4 plus. Ahí, perdón. A menos 0.4, ¿no? Dice que ya no va desde el inicio hasta el final, ¿no? Sino la distancia que ya he definido por el usuario, ¿no? Entonces, en la parte vertical, ya ya lo defino. En la parte horizontal, ¿de qué? Cambiarlo, ¿no? En la parte horizontal, ¿a cuánto me dice que está? Me leen mis datos y me dice que en la parte horizontal está separado, ¿cuánto? 7.5. Va a ser así, ¿ya? Me voy a tener, porque quieren que tengo uno, dos izquierda, uno, dos derecho. Por ejemplo, ¿este qué lado está? Al lado derecho, ¿no? Entonces tendría que ser para ese lado, ¿no? Como estoy diciendo que está al lado derecho, ¿cuándo se le voy a poner menos, ¿no? Menos 7.5 o menos 7.5, ¿no? Entonces ahora creo que en la izquierda estamos en la izquierda, si no es lo mismo. Estaba 7.5, ¿no? Voy a tener uno para este lado y otro para este lado. Como estamos en la izquierda, entonces va a ser menos 7.5, ¿no? En la izquierda. Yo comienzo en la izquierda, es de la izquierda. Menos 7.5, ¿no? En la izquierda, ¿no? Aquí están, ¿no? Miren, ¿ves? Esta es mi idea de referencia, ¿no? Tengo un tendón que está hacia el lado derecho y un tendón que está hacia el lado izquierdo, ¿no? Eso es lo que me quiere decir, ¿no? ¿Por qué loían uno, dos? Porque vas a la novela dos, ¿no? Novela uno, novela dos, novela uno, novela dos, ¿no? ¿Cuándo tienes el nombre? Uno al lado derecho y uno al lado izquierdo. Entonces ya tengo mi uno, dos, izquierdo, ¿no? Y lo pondría OK. Y lo pondría OK. El área 5. El área 5 y el estrés, ¿no? Y ¿qué más cambiamos? La posición inicial y final, ¿no? Que ya no va a ser por defecto lo que sea el inicio y al final, si no, el 0 que lo define, el 0 que lo define. ¿De dónde salgo los datos? De acá, ¿no? Ya. Ya definí todo. Entonces luego que he hecho mi esto, ¿qué tendría que hacer? Mi otro, ¿no? He hecho mi una dos izquierda y ya lo definí. Simplemente haría una copia, ¿no? Luego que he hecho mi una dos izquierda, simplemente voy a hacer una copia. ¿Y cómo puedo agregar una copia? Y si quieres hacer un movimiento en algún sentido, sí. ¿En qué vas a mover? Simplemente en el horizontal, ¿no? Porque el vertical es el mismo. ¿Cuánto vas a mover en el horizontal? Estaba izquierdo negativo, ahora vas a hacer positivo, ¿no? ¿Cuánto le sumaría? 15, ¿no? Para que sea 7.5 positivo. Le pongo OK. Ah, no, esto es propia de otro. Al uno, dos izquierda es el que le tengo que hacer copia, ¿no? No sé quién por esto, eh. Está bien, es al uno, dos izquierda. Entonces hago uno, dos izquierda y le hago copia a este uno, dos izquierda. Ya está lleno. Está raro. Esto tiene que ser 7.5, ¿no? Tiene que ser. Está bien, ¿vale? Y miramos en una copia, como les he dicho. Sí. Ahora va a ser modificado. Está bien, ya está. Estamos trabajando en plata, ¿no? Vamos a volver a 15. Y ahora sí va a ser a 7.5, ¿no? Porque estamos trabajando en plata, ¿no? Y simplemente vamos a cambiar el nombre, ¿no? Antes se llamó uno, dos izquierda, ahora se va a llamar uno, dos derecha, ¿no? Era uno, dos izquierda, ahora simplemente va a ser... Tengo uno, dos derecha, ¿no? Está bien, ¿no? Ya tengo uno, dos izquierda y ya tengo uno, dos derecha. ¿Cuál me faltaría? Me faltaría simplemente el tres, tres izquierda y el tres, tres derecha. Igualito como si están de acá al trabajo, ¿no? Entonces simplemente me voy acá, voy a crear una copia de mi izquierdo, agrego una copia. Simplemente le voy a llamar... Me voy a llamar tres, tres izquierda. Tres, tres izquierda. ¿Qué voy a cambiar? Mi posición inicial y mi posición final, ¿no? Que va a ser de... De 173.4 al 44.7, ¿no? De 173.4... De 173.7... De 173.4 al 44.7 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 7, menos 8.17, menos 8.17, menos 8.17, simplemente pondría, ok, pondría, ok, ahora para sacar el 4.4 derecho simplemente agarro el 4.4 izquierdo y hago una copia, no sé qué distancia moverlo, ¿cuánto voy a cambiar el horizontal? Primero que me lo logre, ¿no? Ahora es mi 4.4 derecho, ahora cambio de horizontal, ya no va a ser 8.17 negativo, es un 8.17 positivo, 8.17 positivo, y lo pongo ok, y lo pongo ok, ¿no? Entonces, ahorita he creado mi 1.2 izquierda derecha, 3.3 izquierda derecha, 4.4 izquierda derecha, me faltaría mi 5.5 izquierda derecha. Simplemente agarro un izquierdo que tengo, el 4.4 por ejemplo, le voy a agregar una copia, no sé cuánto moverlo, le puedo cancelar, y le voy a llamar 5.5 izquierdo, ¿no? Mi 5.5 izquierdo. Tengo mi 5.5 izquierdo, ¿y de cuánto a cuánto va a ir? De 144 a 74, ¿no? A separación de 6. va a ir de 144, ¿no? A separación de 6.2, ¿no? A separación de 6.2, ¿no? Y el otro va a ser de 14.2. Y el otro va a ser de 14.6.2. Simplemente, ¿qué voy a poner? Voy a poner ok. Voy a poner ok. ¿Qué haría ahora? simplemente en una copia para mi tendón 5.5 izquierdo entonces voy a agarrar una copia y voy a atender no sé a qué distancia de agudarlo simplemente voy a atender 5.5 derecho 5.5 derecho ¿a qué distancia van a estar mis 5.5 derecho? a 144 y a 74 ¿qué separación? 6.2 144 puntos esto simplemente simplemente lo mismo tal entonces no más lo cambio como estoy derecho va a ser 6.2 positivos y 6.2 ok entonces si asentí a mi grupo de mi 5.5 izquierdo y mi 5.5 derecho simplemente lo faltaría 3 más ¿no? el 6, el 7, el 8 no lo he terminado ¿no? avanzo agrego una copia del 5.5 izquierdo va a ser del 6.6 izquierdo y lo mismo que cambio son las distancias del 6.6 izquierdo voy a ver esos datos 130 89 y 8 ¿de cuándo va a ir por 130 89 89 y hasta el 8.1 evita el horizontal y va a ser la separación de 8.8 no descrito y de 8.8 y muy difícil y como hotel y como hotel para el 6.6 derecho simplemente agrego una copia va a ser el 6.6 derecho y el 6.6 derecho 6.6 derecho simplemente pueda cambiar mi horizontal y me voy a estar para el lado derecho entonces no puede ser negativo tiene que estar simplemente positivo y de que estar simplemente positivo y le pongo un objetivo me creé mi 6 me gustaría crear mi 7 y mi 8 para terminar entonces simplemente agrego un nuevo temblón agrego 1 yo hago la copia para las copiares agrego el 6.6 izquierdo por ejemplo agrego una copia la serie 7.7 izquierdo ¿qué datos puede tener para el 7.7 izquierdo? 115 104 y 150 voy acá 915 a 104 se le están 2 y que simplemente voy a cambiar la parte distinta ¿no? que me dicen que está separado por 100.7 entonces no será de los 8.8 sino simplemente de los 150 cuando el pico será de los 100.8 ok lo que cree mi tendón 7.7 izquierdo hago una copia para el 7.7 derecho 7.7 derecho hago una copia ¿en qué va a variar? la parte horizontal ¿no? ya no va a ser negativo simplemente va a ser positivo simplemente va a ser positivo ya entonces termino ¿qué me faltaría? los 8.8 ¿no? estoy acá me faltaría la última fila ¿no? el 8.8 el 101 en el span 1 el 119 al span 2 y la separación de 9 agregue una copia del 10.7 7.7 izquierdo le voy a llamar 8.8 en el span 1 empieza el 101 punto 23 y en el span 2 termina el 119 punto 33 y simplemente editaría el horizontal que va a ser al 9.6 entonces sería menos 9.5 9.5 menos 9.5 9.5 pongo 3 pongo 3 pongo 3 ahora para el 8.8 derecho agarro el 8.8 izquierdo le hago una copia simplemente voy a tener el 8.8 derecho que cambiaría simplemente el horizontal ¿no? como el derecho ya no va a ser negativo simplemente va a ser positivo y modifico y modifico y tengo ok y le pongo ok entonces ya terminé de definir o el corte no va a arreglar mis tendones para lo que voy a utilizar al final para lo que vamos va a quedar en el puente y lo que voy a utilizar para la secuencia de construcción ¿no? simplemente ¿qué le voy a poner? ok ¿no? entonces ahora ¿qué nos faltaría hacer ya que hemos creado los tendones? a ver ya creamos con los tendones ya creamos todo con los tendones ah ya ahora he creado mis tendones ¿qué me faltaría hacer luego de crear mis tendones? ¿qué me faltaría? ¿qué me faltaría? ya voy va a acabar aquí ya porque yo tengo que mediría pero vamos a hacer para la siguiente clase ya la creación de lujo ¿no? ya está creando la siguiente reconozco que tienen en su manual y lo terminan con la cintura ya lo terminan y lo terminan con la cintura la cintura y lo terminan ¡Gracias!